Más esperada del año en Univisión, en California, en Chicago, en la Florida, en Nueva York, en Texas, en todas partes, ya el barrio está listo para la gran noche de María. Llegó la noche más esperada del año en Univisión y a mucha honra. Ya el barrio está listo para la llegada de María la del Barrio, en California. ¡Bienvenida al barrio María! ¡Bienvenida María la del Barrio, te esperamos aquí en Los Ángeles! En Chicago. ¡Hola María, bienvenida al barrio! María, bienvenida al barrio. ¡Hola María, bienvenida a Chicago! En la Florida. ¡Bienvenida al barrio María! ¿Qué tal María? ¡Bienvenida al barrio María! ¡Ya está listo María! ¡En Nueva York! ¡Bienvenida al barrio María! ¡Qué linda estás! ¡Bienvenida María la del Barrio! ¡Bienvenida al barrio María! ¡Bienvenida al barrio María! ¡Mira, mira, mira María María! En Vegas. ¡Bienvenida al barrio María! ¡Bienvenida al barrio María! ¡Bienvenida al barrio María! ¡Bienvenida María! ¡Bienvenida María! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a María la del Barrio! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos, uno! ¡Ya el barrio está listo! ¡Bienvenida al barrio!